Vamos ahora con la visión de mercado de Mark Faber, uno de los comentaristas más conocidos en Wall Street. Este experto ha vuelto a reiterar su visión negativa sobre la evolución de la renta variable americana en el medio y en el largo plazo. En su opinión, la mala evolución de las ventas de McDonald's en los últimos trimestres son una muestra de que las medidas de política monetaria anunciadas por la Reserva Federal no han llegado a la economía real ya que el poder de las familias sigue reduciéndose y eso está afectando a las ventas de empresas como McDonald's. En su opinión, esta es una señal más de que Wall Street se encamina hacia una corrección importante. También ha recordado que desde octubre de 2011 Wall Street no registra una corrección superior al 11% y esto aumenta las probabilidades de que la próxima corrección que veamos en la renta variable americana no sea una corrección sino precisamente un mercado bajista con pérdidas de entre el 20 y el 30%. Gracias por ver el video.